La, 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 la Si un deseo que tengas tú, ni lo pueda yo realitar Me llamas y no hables con nadie más, que no tendrás amor Cuando ansíe tu corazón, solo un latir de verdad Me llamas y no hables con nadie más, que no tendrás amor Tengo amor que haré mi margen, con gran adoración Mi pasión que ha de cambiarte, tu triste corazón Si un deseo que tengas tú, ni lo pueda yo realizar Me llamas y no hables con nadie más, que no tendrás amor La, 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 la Amor, me llamas y no hables con nadie más, que no tendrás amor Tengo amor que haré mi margen, con gran adoración Mi pasión que haré cambiarte, tu triste corazón Si un deseo que tengas tú, ni lo pueda yo realizar Me llamas y no hables con nadie más, que no tendrás amor La, 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 la Quiero contarte lo que estoy pensando Quiero decirte dos palabras de amor Oye Quieres saber un secreto Que llevo en mi corazón Esto Nunca a nadie lo he contado Porque solo es para ti Solo pienso en ti Dime Tú ya lo habías notado En mi forma de mirar Ahora Muy bajito al oído Yo te quiero repetir Solo te amo a ti Tú ya lo habías notado Tuve un secreto y ahora es de los dos Estas palabras son caricias de amor Ahora Que ya sabes mi secreto No me tardes en decir Pronto Si tú aceptas mi cariño Y entonces seré feliz Yo te quiero a ti Oye mi canto Es para ti Luna y estrellas Te esperan aquí Oye mi canto Es para ti Luna y estrellas Te esperan aquí Glorias y llantos El mundo habrá Bajo su manto La noche esconderá La noche esconderá Por un momento Que te amo Seis feliz Siempre a tu lado Vale la pena A mi la angustia Oye mi canto Es para ti Luna y estrellas Te esperan aquí Por un momento Que te amo Seis feliz Siempre a tu lado Vale la pena Vale la pena A mi la angustia Sufrir Oye mi canto Calón, calón Es para ti Calón, calón Luna y estrellas Te esperan aquí Glorias y estrellas Glorias y llantos Del mundo habrá Bajo su manto La noche esconderá Ven a mi lado Pela del mar Que entre mis brazos Te invito a soñar Deja la silla Bien, bien, bien No la hagas más Bien, bien, bien Deja la silla No vuelvas a dudar Cuántas veces Yo te he dicho que no Que no intentes más Buscar otro amor Deja la silla Bien, bien, bien No la hagas más Bien, bien, bien Deja la silla Bien, bien No vuelvas a dudar No te marches Por favor no es posible Que olvides mi amor No podremos dejar de amar Y no podremos Decir adiós Tú eres mía Yo soy tuyo también Para siempre Junto a ti estaré Deja la silla Deja la silla Bien, bien, bien Bien, bien No la hagas más Bien, bien, bien Deja la silla Bien, bien, bien No vuelvas a dudar No te marches Por favor no es posible Que olvides mi amor No podremos dejar de amar Y no podremos Decir adiós Tú eres mía Yo soy tuyo también Para siempre Junto a ti estaré Deja la silla Bien, bien, bien No la hagas más Bien, bien, bien Deja la silla Bien, bien No vuelvas a dudar Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien